Hola a todos, sean bienvenidos una vez más de vuelta aquí al canal. En esta ocasión como ya les había prometido la semana pasada vamos a tener la segunda parte del curso para aprender a dibujar pies. En esta segunda parte voy a analizar tres ejercicios muy parecidos a los que ya veíamos en el primer video y ya posteriormente vamos a ver un ejercicio un poco más realista para analizar algo de los acabados. Antes que nada te quiero invitar a que revises mis redes sociales tanto instagram como facebook para que te enteres de todo el trabajo que estoy haciendo, los links los vas a tener aquí abajo en la descripción de este video. Bien como les decía vamos a empezar analizando tres ejercicios muy parecidos a los del primer video, se fijan aquí planteé primero los dos círculos principales para los tobillos, más o menos hacer un poco de los contornos de la pierna y del pie y por medio de las cajas básicas que ya habíamos visto en el primer video voy acomodando por ejemplo los dedos y toda la forma que debe de tener el pie, de esta manera ya puedo tener listos todos los contornos. Una vez que bueno ya estamos más o menos a gusto con el resultado de los contornos podemos empezar a marcarlos para hacer los detalles secundarios. Algo importante en este tipo de ejemplos es que bueno vamos a hacer el círculo que hacemos normalmente para el tobillo si se fijan lo estoy marcando ahí pero encima también hice otro círculo que es el que más o menos representa la forma del talón que aunque no se ve en este caso bueno nos da la forma que más o menos debe tener el pie, si se fijan los estoy marcando los dos con flechas para que entendamos cuál es cuál, si no hiciéramos esto y sólo marcáramos el círculo del tobillo el pie se podría ver un poco plano, si se fijan en los contornos tenemos una ligera protuberancia donde está el tobillo y luego después también hay otra protuberancia en la forma del pie y eso hace que no se vea plano. Una vez ya teniendo todo ese bueno todo eso listo todos los contornos podemos hacer los dedos, si se fijan no puse tanto detalle en eso ya que los dedos es algo que cambia mucho de persona a persona y realmente lo que debemos hacer es copiarlos a la fotografía que estemos haciendo no hay en sí un método para dibujarlos porque pueden cambiar mucho, estar de cierta forma deformes en algunas ocasiones entonces no nos fijamos mucho en los dedos. Como les decía son ejemplos muy rápidos de hacer los que estamos realizando, ahora para este segundo ejemplo lo mismo hacemos el círculo para el tobillo y con las cajas básicas le damos forma al pie, aquí tenemos la prolongación de la pierna de donde saqué la forma más o menos del talón, lo que les decía por ejemplo en el empeine se notan algunas de las protuberancias naturales que tiene el pie que le dan su forma, después pasaríamos a hacer los dedos y ya por último los acabados. En esta ocasión no estoy entrando todavía mucho en detalles muy finos ni mucho realismo, estamos consiguiendo cierto realismo pero tampoco muy exagerado porque queremos que en estos primeros ejercicios sea algo muy rápido de realizar. Bueno ya por ejemplo para este tercer ejercicio tomé una postura un poco más difícil de dibujar en la que el pie está recargada toda la fuerza sobre los dedos y el talón está un poco elevado, al tener esta postura en el pie lo que se genera es un arco en la parte de la planta del pie y eso hace que se curve mucho entonces tenemos que cuidar la forma que le damos al pie para que no se vaya a ver deformado. Incluí en el ejemplo una sandalia que estaba también en la imagen para que entendamos cómo el pie no es plano, entendamos la forma que tiene del arco y ya de ahí le vayamos dando todos los contornos como deben de ir. En este tipo de ejemplos tenemos que centrarnos un poco más en los dedos porque como están un poco más definidos y bueno en el ejemplo que tome los dedos se ven un poco mejor entonces ahí sí tenemos que tomarnos un poco más de tiempo para que se vean bien, que no se vayan a ver deformes los dedos. Entonces en este tercer ejemplo por lo que empecé fue precisamente por los dedos con la punta fina del plumón. Ya después pasaríamos a hacer toda la forma del pie. Este tipo de ejemplos son los mejores para aprender a dibujar porque son los más difíciles cuando el pie ya tiene ciertas formas un poco más extrañas y no tan fáciles de dibujar. Se fijan ya, bueno obviamente después de practicar mucho pues se nos facilita el que sea, solamente tenemos que estar practicando muchos tipos de ejemplos. En este caso si se fijan, me basé mucho en la forma del pie pero no puse mucha atención a las líneas, no me importa todavía que quedan muy finas. Lo que sí quiero en sí es que le demos un poco de sombras para que ya no se vea tan plano. Esa diferencia entre las luces y las sombras que incluimos en el dibujo es lo que le va dando cierto realismo. En esta etapa del vídeo no queremos todavía mucho realismo y así lo vamos a dejar en estos tres primeros ejercicios. Ya para el siguiente ahí sí ya vamos a ver un poco más de acabado. Bien, como les decía, bueno aquí sí ya nos vamos a enfocar un poco más en el acabado final que le demos al pie y por lo tanto en esta ocasión tome un lápiz B para hacer los contornos un poco más finos. Si tienen algún lápiz 2, 3H o 4H pues es mejor porque se va a notar un poco menos. Aquí lo que quería era que se percibiera en el vídeo pero bueno hay zonas donde sí se llega a perder un poco por la calidad de la cámara. Pero bueno ya conforme le vayamos poniendo la sombra se va a empezar a notar lo que estoy dibujando. En esta ocasión tomé el ejemplo de un pie que tiene una zapatilla para que bueno hagamos el acabado del pie y también el acabado de la zapatilla si analizamos dos cosas en una. En este ejemplo el lado derecho del pie es lo que tiene un poco más cargado de sombras y en el lado izquierdo es donde tenemos la fuente de luz. En mi caso soy zurdo y por lo tanto empiezo a dibujar del lado derecho yendo hacia el lado izquierdo. Esto lo hago para no manchar el dibujo con mi propia mano. En caso de que sean diestros pues se haría al revés. Empezar por el lado izquierdo hacia el lado derecho. Siempre tratando de lograr un trabajo limpio. Eso es algo muy importante cuando queremos dibujar mejor. Que logremos cierta limpieza en nuestros dibujos para que bueno si hacemos ciertas sombras se ven realmente como son y no parezcan otra cosa si manchamos con la mano. Como les decía el lado derecho del pie es más oscuro entonces todo el contorno lo hice con plumón y ya después con el color negro le voy dando un poco de las sombras. En este caso como yo hago técnica mixta de grafito con bolígrafo y plumones uso el color negro de los colores escolares para hacer los degradados. Creo que logra muy buen resultado mezclando el grafito con el bolígrafo y con el plumón. No se ve mucho la diferencia. Yo en este tipo de ejemplo siempre tiendo a hacer primero las zonas más oscuras. Por lo tanto hago primero los contornos que pueda realizar con la pluma o el plumón y ya después hago las sombras más oscuras. Que en este caso sería en la parte de abajo de la zapatilla. Un poco de donde está reposado el pie que es donde proyecta sombra. Y como ya veíamos el lado derecho de todo el pie. En los dedos bueno vamos a hacer lo mismo. Cada dedo empezamos con los contornos más oscuros y después con el color negro le vamos dando un poco de las sombras de los tonos medios y al final dejaríamos las sombras más leves. Este tipo de ejemplos entre más sombras le demos y más tiempo le dediquemos se va a ver mucho más realista. Si se fijan aquí con lo que yo llevo ya tiene cierto realismo pero entre más tiempo le dediquemos va a ser mejor. Es como dibujar en capas. Vamos agregando más y más capas de lápiz, más y más capas de sombras y luces y eso logra un efecto mucho mejor. En este ejemplo yo no voy a irme a un resultado muy hiperrealista ni nada. Si se fijan por ejemplo en el empeine solo insinue un poco de las venas, un poco de la forma del pie y el tobillo, igual los pliegues en los dedos y un poco de las sombras que tiene en sí la zapatilla y es todo lo que quise realizar. Considero que es suficiente para este ejemplo y es algo que pueden realizar fácilmente ustedes y ya conforme vayan avanzando pueden agregar un poco más de realismo. Como les decía este tipo de ejercicios se basan en el trabajo que le queremos dar. Por el momento sería todo en este vídeo, yo los estaría viendo en el siguiente en el que bueno vamos ahora sí empezar a ver el dibujo del cuerpo completo. Mi nombre es José Méndez, yo por el momento me despido y los veo en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.